Ya está disponible Horacero Tamaulipas, Valle de Texas. En esta edición, entérate, en Reynosa algunos colegios ya están en clases presenciales en el nivel básico. Madres y padres de familia dan sus argumentos sobre por qué decidieron enviar a los niños de nuevo a las aulas. Además, en unos días arranca el proceso electoral por la gubernatura de Tamaulipas. En otro reportaje, mueren por COVID-19 5.400 pacientes en los hospitales privados del país. La presente edición incluye el posicionamiento de alcaldes electos próximos a tomar posesión, así como de aspirantes a contender por la gubernatura tamaulipeca. También te presentamos la sección de Editoriales y, desde luego, los apuntes del apuntador en Caja de Pandora. Descarga aquí la nueva edición de Horacero en tu teléfono o en tu computadora.